A mi izquierda tengo a Blanca Sansegundo, es una persona con síndrome de Down graduada en terapia ocupacional. Ella es graduada universitaria, gracias, bueno, pues ella no lo puede contar ahora mejor que nadie, gracias a su constancia y a los apoyos que ha tenido. Su propia vida es un testimonio de los retos y las posibilidades que ofrece la inclusión a personas con discapacidad. Así que sin más dilación, Blanca, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Blanca y bueno, yo os voy a contar, sobre todo, pues mi experiencia a nivel de inclusión educativa. También voy a hablar un poco, vamos a reflexionar un poco y también vamos a hablar de los hechos de la Convención de la ONU y para acabar, sobre el futuro de la educación inclusiva. Yo aquí empecé, empecé de primera secundaria y bachillerato, cuando empecé en Lensana, es un colegio que salgo de ella, es un colegio que es inclusivo porque hay personas con discapacidad y sin discapacidad. Lo recuerdo con mucho cariño porque los directores siempre han apostado por mí, han creído que me lo podía sacar todo y me lo saqué. En general, los profesores, como mis compañeros, pues muy bien, bueno, hay de todo, ¿no? Hay profesores que, bueno, que no pasaron por la inclusión, pero otros sí. En cada clase había unos profesores porque nosotros teníamos un plan mensual, también en el plan mensual, y va detallado lo que teníamos que hacer, por ejemplo, trabajos individuales, grupales y luego también las fechas del examen. Entonces, en el plan mensual, como dentro de la clase, habían dos profesores, cuando teníamos que hacer el trabajo grupal, como teníamos libros de texto, el profesor nos orientaba y nos decía que buscáramos en la biblioteca los libros o el profesor nos orientaba un poco cómo lo podíamos hacer. Entonces, nosotros íbamos a nuestra marcha. Quiero decir que, por ejemplo, dentro del plan mensual, pues había castellano, había valenciano, bueno, todas las asignaturas y cada uno hacía la asignatura que quería en ese momento, ¿no? Cada uno a su marcha. Y muy bien. Bueno, funcionamiento muy bien aquí en ese colegio. Una cosa que recuerdo con mucho cariño es el canadá literario. ¿Por qué? Porque en nuestro colegio siempre hemos apostado por los libros, ¿no? Entonces, por las novelas. Entonces, venían autores toda la semana a contarnos un poco sus novelas, ¿no? En qué se habían inspirado, cómo lo habían hecho. Entonces, durante la semana, pues ellos venían y también hacíamos teatro, representaciones teatrales, hacíamos bailes también. Entonces, por ejemplo, también me acuerdo que hacíamos un desfile literario donde nos teníamos que disfrazar de personajes de las novelas. Por ejemplo, si ves ahí, yo me disfracé de la madre la criada de Don Quijote. Y, bueno, el último día, el viernes y el sábado, venían los padres porque también en Jensana era muy importante la implicación de la familia. Entonces, venían los padres y los autores también contaban sus novelas, también habían bailes. Y, bueno, era toda una semana dedicada al canadá literario porque le damos mucha importancia. Bueno, de todas las asignaturas que he cursado, yo me acuerdo mucho de los dos profesores de filosofía y de matemáticas. Bueno, una profesora de matemáticas no ha pasado mucho por la inclusión, pero el otro profesor sí. Yo me acuerdo porque, por ejemplo, en filosofía, los dos profesores que tuve, con los dos, pues, reflexionaba mucho, hablábamos de Sofía, hablábamos de Heidegger, de Kant. Y me acuerdo que en matemáticas también, cuando hacemos las derivadas, por ejemplo, a mí al principio me gustaba hacerlas. Entonces, mi profesor me ayudaba un poco. Cuando acababa la clase, pues, veía un poco cómo lo había hecho las derivadas. Luego, al día siguiente, me voy a poner más derivadas hasta que al final yo fui la primera en hacerlas derivadas. Y me dijo, Blanca, espera, que los compañeros también lo hagan. Porque, claro, yo... Pero, bueno, lo recuerdo con cariño. Y, bueno, por último, mi viaje a Berlín con mis compañeros, ¿no? Porque yo fui una más. Soy incluida como una compañera más en el viaje porque fuimos todos mis compañeros y yo. Y, bueno, el viaje fue una pasada. A mí el campo de concentración me impactó. También fuimos a ver a Puerta de Ola de Hamburgo. Y me acuerdo que cuando llegamos por el metro, por la estación del metro, yo ya estaba cansada y me tenía que arrastrar porque ya no podía más. Pero lo recuerdo con mucha cariño porque ya hemos trabajado juntos y fue impresionante el viaje. Bueno, yo ahora les voy a comentar un poco de mi trabajo. Bueno, ya he estado estudiando terapia ocupacional y también trabajando en una escuela infantil inclusiva que se llama La Querida de San Campanar. Y es una escuela infantil que atiende a niños con discapacidad y sin discapacidad. Y, bueno, este año es distinto. ¿Por qué? Porque en cada clase hay dos profesoras dentro del aula y un poco, digamos, el método como funcionamos también es nuevo. ¿Por qué? Porque este año trabajamos los proyectos a través de cuentos. Por ejemplo, este año tenemos tres cuentos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este año tenemos Heidi, tenemos el Principito y el libro de la Cero. Entonces, con los libros trabajamos los proyectos. Y los valores, porque dentro de los libros también hay valores. Entonces, a la vez que tú se trabajas en el proyecto, trabajar los valores, que es muy importante también. Bueno, no lo he dicho, nuestro objetivo principal es que todos los niños sean incluidos dentro del aula y también fomentamos mucho trabajar la autonomía, desde que son pequeños. Por eso, las aulas están muy adaptadas a ellos. Quiero decir, por ejemplo, donde están para poner la mochila y la chaqueta, están adaptados a su nivel para que ellos puedan poner la chaqueta, la mochila, sacar el almuerzo. Es a todo, a nivel de los niños, para que los niños puedan ser autónomos. Bueno, ¿yo qué hago? Yo soy profesora de apoyo, soy dentro del aula apoyando a los niños con discapacidad. Bueno, yo sobre todo estoy con los niños con discapacidad, pero también trabajo en otros momentos con otros niños. Y lo que hago, pues, es, sobre todo trabajar con ellos, los objetivos que me dicen, la atención temprana, por ejemplo, me dicen exactamente qué objetivos concretos quieren que haga. Y yo con esos niños los trabajo. ¿Dónde trabajamos eso? Pues trabajamos en la asamblea, en la actividad, en el patio. ¿Por qué? Porque en el patio también es importante la inclusión social, es un área muy importante. Y la inclusión social, pues es un tema que también hay que trabajarlo mucho en el patio. Por eso nosotros trabajamos mucho con actividades dirigidas en el patio, como por ejemplo con las jornadas que hacemos al principio del curso, que son actividades dirigidas para que todos los niños se incluyan dentro y joven con los niños. Porque creemos que hay inclusión social. Porque ya a veces se oye de niños que dicen, es que ese niño no quiere jugar conmigo porque no sabe jugar. Y yo le digo, claro, es que ese niño tiene una discapacidad y tú tienes que saber, tienes que ayudar al niño para que vaya contigo a jugar. No es que no quiera, es que no sabe cómo jugar. Y tú lo tienes que enseñarles a jugar. Bueno, yo estoy muy contenta a nivel laboral. Bueno, hay que ir a la inclusión laboral e inclusión también de los niños. Inclusión laboral porque estoy yo y también hay un compañero que tiene discapacidad. Discapacidad y inclusión también educativa por los niños con discapacidad y sin discapacidad. Pues yo estoy muy satisfecha de ver a los niños cómo progresan, ¿no? Porque ver el esfuerzo, la constancia y sobre todo la paciencia, porque los profesores necesitan tener paciencia para ver que los niños van aprendiendo y van consiguiendo las cosas. Y todo eso se consigue con un esfuerzo. Y claro, yo hasta una persona con discapacidad, yo los entiendo y empatizo con ellos y les ayudo. Y es muy bonito ver, ¿no? Que ellos pues que vayan a verte y te digan, pues lo he conseguido. Y a mí eso me emociona y me llena de orgullo ver que los niños van avanzando. Yo este año estoy de uno a dos años, pero por ejemplo, el año anterior estuve en segundo ciclo y es completamente distinto. Como decía Coral, por el trabajo cooperativo, que también lo quiero mencionar, estoy de acuerdo con el trabajo cooperativo, porque nosotros trabajamos con la aplicación de la familia. Y con el trabajo cooperativo es muy importante, porque cuando yo estaba en segundo ciclo, era distinto, quiero decir, en la clase eran tres mesas y en las seis mesas se hacía una actividad distinta. Entonces era un profesor en una mesa, otra pasaba en otra mesa y luego la pasaba apoyo también. Y venía una madre a liderar la actividad. Entonces los niños se iban rodando. Luego también estaba, por ejemplo, una cosa que se llama El Euroviajero, ¿vale? Que también los padres venían también a contar un poco, pues, venían a contar algún cuento, también que es muy importante, que los padres se impliquen. Entonces todo esto en el segundo ciclo se hace y está muy bien que se haga. También este año trabajamos, como hicimos en los cuentos, hay un segundo proyecto que es San Luis Cielo, porque trabajamos con, porque el cuento se llama Heidi y entonces nosotros lo que hacemos es que van a venir, bueno, vamos a ir a una residencia con personas mayores o van a venir los abuelitos a contarles un poco lo que hacen, no, vean sus experiencias y eso es muy bueno y enriquecedor, ¿no? Que vean, porque nosotros trabajamos, trabajamos, hacemos con trabajo cooperativo, hacemos una cosa que se llama comunidad de aprendizaje y sobre todo trabajamos los valores. Como he dicho antes, es muy bueno. Bueno, como os he dicho antes, yo también estoy estudiando, yo también he estudiado en la Universidad Católica de Valencia, he estudiado terapia ocupacional, ¿y qué es la terapia ocupacional? Os preguntáis, la terapia ocupacional es trabajar con personas con discapacidad, como he dicho también antes, con algo, pues la destrezas, la autonomía, psicomotencia fina, psicomotencia gruesa, atención, memoria corto plazo, memoria largo plazo, todo eso se trabaja. Y se trabaja, pues, entonces, ¿vale? Entonces, se trabaja sobre todo con las personas con discapacidad y la autonomía también. También trabajamos con personas en exo de exclusión, como por ejemplo personas mayores, inmigrantes, y también trabajamos con personas con discapacidad, ¿vale? Y también trabajamos con personas que tienen alguna enfermedad. Bueno, ese es un vídeo cortito que hicieron de la universidad, porque la universidad donde yo he estudiado ha sido una universidad inclusiva, y os quiero poner un vídeo que es muy cortito. Pobesores, en general, paciencia y tiempo, porque podemos conseguir las cosas. Horas de estudio combinadas con su trabajo en esta escuela donde ayuda a niños con autismo. Y yo como persona con discapacidad puedo ayudar mucho y puedo aportar mucho. Ella es una lección práctica de la superación. Tienes que me echar el doble y yo lo hice todos los días. Y no hay quebrar a la persona por la discapacidad, sino por la competencia que tiene. Pocos consiguen la integración que ella ha logrado. Solo un 5% de las personas con síndrome de Down tiene un trabajo. La inclusión social es muy complicada, ante muchos prejuicios. Sabe que aún quedan muchos retos en el camino. La educación inclusiva, el empleo, la participación social, es otra meta a defender. Pero aquí está ella. La limitación es un gap. Para hablar de capacidad. Bueno, pues con... Bueno, como os he dicho, yo también estoy en la Universidad Católica de Valencia. Por fin, soy graduada en terapia ocupacional, que lo voy a comentar en mi acta de graduación. Aún no me lo creo, pero estoy muy contenta y muy orgullosa. Y bueno, yo llevo 8 años estudiando, al igual que trabajando. Lo he compaginado. Y bueno, es un trato normalizado como el de mis compañeros. Pues nunca he tenido ninguna adaptación curricular. Me he quedado como una más. De hecho, vi yo compañeros que nos han querido sentar a mi lado, pero general bastante bien. Porque habían otros que, por ejemplo, en las lecciones médico-quirúrgicas, a MECU, que me costaba, que era complicado. Me acuerdo que había compañeros que se quedaban conmigo por las tardes estudiando. Y a mí eso, pues, me gustaba. También, pues, como trabajos de estadística, de salud pública, que es muy complicado. Pero bueno, me lo saqué todo. Con mucha constancia, con mucho esfuerzo. Y sobre todo con ganas de aprender y de esforzarme. Son las tres palabras para conseguir que haya acabado esa carrera. Y también las prácticas y las clínicas de autismo, que pertenece a la alquería, porque en la alquería también hay un centro, aparte del centro infantil. En la parte de arriba está el centro de atención temprana y las clínicas de autismo. Las de atención temprana suelen bajar a las aulas, dentro del aula. O sea, dentro del aula hacemos un montón. O sea, somos dos profesoras en cada clase, la que está de apoyo, la gente de prácticas y también atención temprana, que baja dentro de las aulas para orientar al profesor, para que el profesor un poco se oriente y que hagan los objetivos de acuerdo con lo que ha hablado con el profesional. Y a la ICCESO se trabaja. También se trabaja con la familia, porque los de atención temprana trabajan también en entornos naturales, es decir, en las casas. Se trabaja en las casas porque es muy importante que todo lo que se trabaja en el cole se trabaja en casa. Si no se trabaja en casa, lo que trabajamos en el cole, va a ser muy complicado hacer un proceso continuo de aprendizaje. Bueno, y también en la universidad hay una cosa que se llama Carcapacitas, que es una organización que atiende a las personas con discapacidad y que también pertenece a la Universidad Católica de Valencia. Bueno, esa es una de las figuras que hice. Es que en una asignatura, que también era muy complicada, ¿y qué me costó? ¿Por qué? Sobre todo al hacer parejas, porque, claro, como los demás compañeros se veían en otras clases, pues yo no podía hacer la pareja. Entonces al final tuve una compañera que me dijo, pues hazlo conmigo y mejor, ¿no? Y lo teníamos que hacer por parejas porque nos teníamos que poner la célula cada una. O sea, por ejemplo, yo me la ponía y la otra persona la tenía que modelar. Entonces yo me la ponía y luego la otra compañera se la ponía. Entonces claro, era complicado. Bueno, y por fin, como he dicho antes, me gradué en terapia ocupacional. Yo hice el TFG de uno se llama lo que hace terapia ocupacional en una escuela infantil inclusiva con niños con autismo, ¿vale? Y de hecho los profesores de los que estaban en el día del TFG me dijeron que eran las únicas que no habían leído el Power. Y estaban muy contentos. Bueno, el acto de graduación fue muy bonito. Me acuerdo mucho porque aquí lo veis, hay una foto donde mi profesor de AMQ se quiso poner al lado de donde se ponen las becas porque quería poner mi beca, me quería poner las becas y me quería dar un abrazo. Y a mí eso pues me emocionó. Y bueno, fue un acto pues muy bonito. No me lo creía, de hecho yo leo un poquillo, pero bueno. Pero muy bien. Bueno, ahora ya vamos acabando, ¿vale? Voy a hablar sobre los derechos de la Comisión de la ONU, que soy una gran defensora. Lo voy a seguir defendiendo. ¿Por qué? Porque aquí están todos los derechos, como veis. Yo me voy a centrar sobre todo en la educación inclusiva porque es lo que estamos hablando toda la tarde sobre esto. Pero bueno, ¿qué hay más? Esa es la de la participación política, a la participación social, a un trabajo normalizado, ¿vale? Pero yo insisto en la educación inclusiva, que es lo que hablamos hoy. Bueno, pues nada, yo creo que la educación inclusiva es un derecho que todas las personas tienen derecho a acceder. Todas las cosas tienen que cambiar, como os he dicho antes. En cada clase hay cosas en el dentro del aula, con ese aprendizaje, trabajo cooperativo, muy importante, conozco a la familia. Y también son muy importantes los valores, como el compañerismo, la amistad, el respeto, la convivencia, porque esas tres palabras lo que hacen es estar dentro con niños, con niños, con discapacidad y sin discapacidad. Y podemos aprender, porque pueden aprender del otro, por limitación o por modelado. Pueden aprender a empatizar y eso es muy bueno. Bueno, y por fin ya acabo, ya me he quedado un poco. Bueno, yo también participo en política y preguntaréis por qué. Porque yo soy en política porque yo quiero defender todos los derechos de las personas con discapacidad. Como los derechos que os he mencionado antes. Entonces, yo soy en la Junta Directiva de Godella, pero también soy en el equipo autonómico y en el equipo de dependencia y discapacidad. Se presentan para las elecciones municipales. Yo me presenté para la número 7, pero no salí. Serán los tres primeros. Y también han salido otros compañeros con discapacidad. Pero bueno, por lo menos ya es un reto. Y hay que seguir avanzando y hay que seguir luchando por esos derechos para que no se vulneren. Y bueno, ahora para acabar, que esto es así como quiero acabar yo, ¿vale? Una frase. Voy a hablar sobre el futuro de la educación inclusiva. ¿Cómo lo veo yo dentro de unos años? Pues todos los niños y niñas deben tener la posibilidad de acceder a una educación inclusiva. ¿Por qué? Porque es un derecho que se da cabecón en la ONU y no se debe vulnerar ese derecho. Las escuelas tienen que haber profesionales, tienen que haber todo lo necesario para que la educación sea real y efectiva. Bueno, hay que cambiar las metodologías también y la forma de trabajar, como os he mencionado antes, en medio de trabajo. Y creo que desde la política hay que hacer leyes estrictas para que eso cambie. Y bueno, para acabar, quiero decir una frase. Y nada, sorprendente decir que la educación inclusiva es un derecho. Entonces no permitamos que la vulneremos. Sigamos luchando, por favor. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Una pregunta que te dice, ¿cómo hacéis con el ruido la hipersensibilidad, el movimiento? Bueno, no sé, supongo que os referís a lo mejor a niños con síndrome de Asperger, que puedan tener problemas con el tema de la hipersensibilidad. Porque en general, o sea, tenéis que tener en cuenta que las actividades que se hacen ahí tampoco son tan diferentes de las que hacemos en clases. No hay mucho más ruido porque estén abiertas las tres clases de los chicos. Entonces, el trabajo por rincones es verdad que genera mucho ruido. Y el trabajo por zonas, porque los chavales se desplazan. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que hay es que, no sé si lo habéis visto en el vídeo, está todo muy bien pautado. Entonces, hay algunos momentos en que sí, que hay un desmadre dentro de las clases porque los chavales están yendo a los rincones y están yendo a los diferentes sitios. Si ahí tiene alguien algún problema de hipersensibilidad, podría ser. No nos consta, es decir, no ha habido ningún chaval. Yo he tenido algunos chavales, alumnos expertos en secundaria, que tapaban los oídos y estaban... No hemos tenido ninguna dificultad en ese sentido. Y luego las actividades, aunque los chavales se vean que se mueven, muchas de las actividades son actividades, el trabajo en zonas o en rincones, es un trabajo tranquilo. Y luego hay las asambleas y luego hay... No sé, nunca me lo había planteado. Nunca he pensado que fuera una circunstancia demasiado distinta. Es una cosa habitual, pero es verdad que es una pregunta que yo me hice. Cuando fui a Inglaterra la primera vez a visitar escuelas, trabajaban mucho por proyectos y la profesora estaba en un sitio y los chavales iban y venían. Y yo recuerdo que les hice la misma pregunta. Y ella me respondió casi lo mismo. Dijo, sí, no sé, yo estoy acostumbrada. Yo no veo que haya mucho ruido. Y decía, ¿y en España podéis estar seis horas seguidas un profe hablando? Y no tenéis que ir luego al otorrino o a quien sea, como es posible. Esa es la pregunta justo contraria. Muy bien. También te preguntan qué pasa con la intimidad de los niños, los espacios propios, personales. No lo entiendo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo trabajáis la intimidad de los niños? Pero no sé yo que haya ninguna diferencia. O sea, la intimidad no es ni más ni menos porque podamos abrir las clases de cuando en cuando. Pues como lo hacéis todos los demás maestros. O sea, que si un niño en clase un día necesita un espacio... De hecho, las aulas sin muros, esta de segundo no, o de tercero. Pero si no lo habéis visto, ahí hemos conseguido en algunas, al final hacer como una cabina. Donde a veces se juntan los profes. Pero bueno, pues como cuando está un niño en una clase y tiene una necesidad de algo, ¿no? Pues saldrá con el profesor, me imagino. Yo no estoy en el cole, ¿no? Saldrá con el profe. No veo que haya ninguna necesidad especial por el hecho de que se abran las clases. O sea, a lo mejor hay momentos que un niño necesita estar solo o necesita hablar con un profe, pues lo sacarán, lo llevarán a un... O sea, que en el centro sigue habiendo muchos más espacios, además del aula sin muros. También te dicen que, ¿qué pasa con la referencia afectiva tutor, tutora, para ayudar en simplemente un mal día? Hay una cosa que tiene que quedar clara. Lo que dice Manuel, que es el subdirector, es el tutor no es la única referencia, pero los niños siguen teniendo su tutor exactamente igual que todos. No quiero que lo entendáis mal, no es un batiburrillo. Hay el tutor y tutora sigue siendo responsable de uno de los grupos. El A tiene un tutor, el B tiene un tutor, el C tiene un tutor y tutora. Y hace las labores de tutoría y habla con las familias y todo. Lo que pasa es que hay espacios, momentos en los que se mezclan las tres aulas. No hay ninguna diferencia con eso. Y por último te preguntan que, ¿cómo lo hacéis para organizar, entre comillas, la elección de los niños y las niñas? ¿Cómo gestionáis esa elección que los niños hacen? No lo entiendo. O sea, depende. Es que hay cosas que no se eligen. O sea, el trabajo por rincones o por zonas, todos los niños pasan por todos los rincones y las zonas. Por las tardes hay una cosa que se llaman tardes hippies, que no lo han contado bien. Y ahí sí que son talleres donde los niños eligen. Hay talleres distintos y pueden hacer algunas cosas diferentes y eligen los propios niños. Pero si no, insisto, todo esto no es un caos. Es decir, si se hacen rincones o zonas, hay muchas de esas cosas que los niños tienen que pasar por todas. Los agrupamientos, cuando hacen el aprendizaje cooperativo, pues los maestros, yo no sé cómo lo hacen. Los maestros lo harán como se hace en una clase de 30 en secundaria, solo que lo tienen que hacer para más. Pero no veo que haya una diferencia en eso. Muchas gracias, Víctor. Y en cuanto a Blanca, simplemente Nuria Villa te manda un mensaje en el que te dice, Blanca, felicitarte por tu magnífica intervención. Me ha gustado mucho escucharte y ver la labor que realizas en tu centro. Me ha gustado mucho cuando hablas de la necesidad de la inclusión en el patio. Subraya esto, inclusión en el patio, que me parece muy necesaria. Enhorabuena, me ha encantado tu visión de futuro. Espero que ese futuro sea pronto. Esto es para ti. Bueno, pues nada más que agradecer a todas y a todos vuestra participación en esta jornada y desearos un feliz retorno a casa. Aplausos. 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 Aplausos.